Y muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy traemos noticias, noticias frescas, así que el día de hoy vamos a dedicar este vídeo al nuevo X-Plane 12 y a todo lo que se sabe y lo que no se sabe. Así que vamos a hablar cuatro partes en este vídeo, vamos a comentar el nuevo vídeo del Airbus 330 que ha salido hoy de X-Plane 12, lo vamos a comentar y vamos a ver qué trae de nuevo con diferencia del X-Plane 11. Vamos a hablar también en otra parte de las novedades del X-Plane 12 que están confirmadas pero que no se han enseñado en el X-Plane 12, porque hay algunas que quería ver y no se han visto en el X-Plane 12 así que tendremos que esperar. Por tercero vamos a informar de los aviones compatibles que están confirmados que van a estar en el X-Plane 12 y también hablaremos de los próximos estrenos y recientes estrenos del año 2022 que hemos empezado el año con muy buen pie y este año va a ser impresionante para la simulación del X-Plane así que vamos allá. Y pues empezamos con el vídeo del Airbus 330 antes de decir que no sé con qué ordenador lo han grabado pero sí sé una cosa, que lo han grabado de una manera en la que está 2160p 4K. Yo lo pongo en HD porque mi monitor no es 4K pero para que tengáis en cuenta que se ha grabado una gran resolución, así que vamos a verlo. Primera toma y pues nada, vemos el Airbus 330 que es donde se va a centrar el X-Plane en este trailer, es un trailer del 330 y obviamente se va a centrar más en el 330 que en el X-Plane 12 pero también vamos a ver cosas del X-Plane 12. Y básicamente aquí estamos viendo la iluminación nocturna que la verdad ha mejorado muchísimo, yo creía que ya era inmejorable pero no, lo han vuelto a mejorar, la minera ha vuelto a hacer otra vez la noche. Aquí vemos un estupendo plano de la cola del avión y un poco las nubes nuevas que va a traer el X-Plane 12. Y bueno estos efectos ya la verdad que son una pasada. La calidad de detalle en las texturas que han puesto vale, aquí podemos ver que también las animaciones del avión no van a ser esto, no van a ser esto animadas, no van a ser como que se teletransporta el objeto, no van a ser animadas. Así que es un detalle muy bueno, vemos las texturas PBR que la verdad están bastante bien, ahí es una cabina sucia, espero que se puedan cambiar porque no me gusta ver un poco la cabina sucia. Pero bueno vamos a ver que más va a pasar, aquí vemos un poco iluminación, aquí ha pasado rápido pero... Perdón esto no, vemos aquí la iluminación nocturna y que pasa de día y la verdad es que está súper bien. Ahí veíamos un poco el pushback, vemos aquí desde la cabina de pasajeros vemos el ala lo flaps que la verdad está bastante bien, esto el tema de los reflejos está súper bien. Ya por fin podemos ver como van a ser los detalles de las pistas mojadas, que son shaders lo que va a utilizar y la verdad es que se ve súper bien y bueno las nubes ya ni te cuento, se ve bastante bien. Y los árboles, que cambio a los árboles que tenemos actualmente. Bueno este también me ha impresionado, los detalles de las texturas que trae el PBR es impresionante con los detalles del fuselaje, con los tornillos y las tuercas. Y ojo, otro detalle que me ha encantado del X-Plain 12 es que ahora vamos a tener los efectos de lluvia, por fuera del avión también porque antes no se podía, entonces cuando llovía era bastante raro no verlo. Pero ahora ya los vamos a tener, después podemos ver que las texturas de terreno, esto no están al 100% vale, eso después lo vamos a comentar. Vemos de fondo ya el agua, que el agua la verdad lo han mejorado muchísimo, eso si se ve, vemos el barquito, vemos la montaña, los árboles que la verdad se ven súper bien. Y pues vemos esto un fondo gris por la temperatura y porque está lloviendo entonces la verdad se ve bastante bien. También vemos los detalles de los árboles al final vale, que la verdad se ven bien vale, desde aquí se puede ver que X-Plain va a ser el tipo de que desde muy lejos los árboles se van a ver en 2D pero cuando te acerques se van a ver así para que no consuma tanto rendimiento el simulador. Así que es una buena opción para el performance. Y como vemos en los pasos de escena y como se mueve la cámara, está a una alta resolución, no vemos dientes de sierra, lo cual el anti-aliasing que está alto y está yendo bastante fluido, eso es algo que me ha gustado. Y es que está muy bien optimizado al parecer. En la sombra si veíamos un poco los dientes de sierra pero bueno en X-Plain eso ha sido normal y en todos los simuladores los dientes de sierra en las sombras. Y aquí vemos ya para mí lo mejor, ese despegue, ese despegue. Vamos a volver a verlo. Bueno, aquí lo que os comentaba, los dientes de sierra en las sombras, eso en X-Plain siempre ha estado. Y bueno, aquí vemos los detalles también aquí de las cartas, o sea, de todo, los detalles del agua. Vemos también las taxiways, los detalles del agua en las taxiways, o sea, es una pasada, ¿vale? Esto... y aquí ya despegando, veíamos esto... bueno, esto ya lo he retrasado un poquito más. Veamos los detalles de la pista, ¿vale? Ahí están. Las texturas de pista son totalmente nuevas y la verdad se ven bastante, bastante bien. Aquí los vemos en su tamaño mojado, bueno, en su forma mojada. Vemos los árboles, la verdad se ven bien, en las gotas de agua se ven súper bien. Las han mejorado muchísimo con respecto al primer trailer que nos enseñó cuando lo anunciaron. Aquí el despegue, vemos las texturas del aeropuerto, sí han cambiado, han cambiado bastante con las texturas que tenemos ahora. Que son todas verdes, aquí al menos han puesto detalles, ¿vale? Aquí tenemos el típico detalle del pasto recortado, ¿sabes? Entonces la verdad se ve bastante bien, los árboles, el agua se ve estupendamente, el reflejo del sol que no alcanza a reflejar bien por las nubes. Y es un efecto que me encanta, es un efecto que todo el mundo lo ha visto alguna vez. Y la verdad es que es bastante bien esta toma, súper bonita. Y aquí una cámara rápida del despegue. Ese detalle también me ha gustado, ¿vale? Hemos despegado en lluvia y hemos pasado la nube de lluvia y ya está esto... Y ya está seco, eso me gusta y se seca, ¿no? A veces el plugin este del agua no se secaba y se bugeaba, pero bueno, aquí la verdad es bastante bien, el agua bastante bien. Y las nubes ya empiezan a aparecer volumétricas, ¿vale? Las nubes estas no son tan densas, por lo cual podemos ver aquí unos ríos, pero aquí ya se empieza a hacer un poco más denso y ya no se ve el río. Esos efectos también en la nube me gustan, porque a veces en las nubes se ven cosas. Sobre las nubes se ven cosas, por ejemplo, aquí tenemos nube, pero como no es tan densa la nube, se ven los ríos y las casas. Y esto aquí, como las nubes se empiezan a hacer más densas, ya no se empieza a ver, ese detalle me gusta. Y bueno, aquí tenemos ya, he encontrado el primer defecto del X-Plane. Y es que con las nubes el detalle de los ríos sí se prolonga, ¿vale? Y va cargando así a medida que va el vuelo, pero bueno, eso supongo que lo va a ser corregido. Lo mismo lo había visto por ahí, espero os lo enseño. Despega la verdad súper bien. Ahí está, ahí está ese detalle, ¿vale? Ese detalle, esa línea negra. Eso pasa, ¿por qué? Porque la transición de la vista de la capa de nubes al suelo con algunos objetos suele pasar así, suele pasar esto, ¿no? Eso seguramente lo están corrigiendo. Recordemos que esto es un work in progress, esto no es la versión final. Y aquí, bueno, vemos el plano, el Wing Flex, que tiene Wing Flex el avión, ya nos lo han enseñado. Las nubes que son hermosas. Bueno, esto, a pesar de ser default, el detalle del cockpit es una pasada. El de la cabina de pasajeros es una pasada. Vemos la iluminación nocturna, súper bien. Ahora la diurna, que la verdad está súper bien. Los detalles, incluso los carteles de que hay Wi-Fi se ven súper bien, la verdad, y va fluido, que es lo que más me impresiona y me gusta. Aquí vemos la montañita, bueno, aquí vemos esto, la ventanita, perdón, iba a decir montaña, no sé por qué. Vemos que hay nubes altas, nubes bajas y la verdad se diferencian bastante bien. Está muy bonito mirar aquí más, o sea, esto es una pasada. Bueno, aquí podemos ver esto, bueno, aquí ya he visto un bug de la replay, ya he visto un bug de la replay, vale, no es un bug del X-Plane, pero sí es de la replay. Ok, esto, bueno, aquí podemos ver que intentan poner el 3D Grass, que es una cosa de lo que vamos a hablar, que es la hierba en 3D. Vamos a hablar más tarde de la hierba. Si vemos esto de las farolas, podemos ya deducir que literalmente el anti-aliasing está en ultra, porque es que no se ve ningún diente de sierra, ni en los árboles, ni en esto, ni en las farolas, ni en los aviones, vale. Esto, las terminales siguen siendo iguales, pero le han mejorado las texturas y hay algunas que ya son diferentes. Hay algunos modelos y diseños que ya son diferentes en las terminales default. Las nubes, la verdad, súper bien. Y bueno, hay aquí este detalle que vemos aquí arriba, que estoy seleccionando el cursor. Es clara evidencia que el X-Plane ha usado el modo replay y que el replay sigue teniendo ese bug. Y es que, ¿qué pasa? Cuando la replay, esto, ponemos la replay, vale, y el avión salta las partículas, ya sea de tierra o de tocar pista con el 737, vale. Cuando le damos atrás a la replay, esas marcas siguen estando. ¿Por qué? Porque las marcas de las partículas en la replay no se van. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya sabemos que han utilizado la replay para repetir este despegue. Y se han olvidado de este detalle, vale. Entonces, bueno, eso supongo que es normal. Es la replay, no le podemos pedir mucho a la replay. Pero la verdad, y los efectos de tierra al despegar. No sé si los habéis visto, vamos a volver a verlos. ¿Qué es eso lo que se ve? Ese efecto de tierra que se ve ahí, al despegar, la verdad, súper bien. Y seguramente este efecto, estas partículas se han ido por aquí y han desaparecido por aquí. Y por eso se ven la repetición. O sea, una pasada los efectos y los sonidos también. Bueno, aquí podemos ver la iluminación nocturna, que es impresionante. Podemos ver por fin el UX radar. Y deciros que el UX radar, esto, ha dado un paso adelante. ¿Por qué? Porque el X-Plane está detectando el UX radar con las nubes que se encuentra. Y no con la información que le da el radar meteorológico. Por ejemplo, si el radar meteorológico le decía que aquí a la derecha había una nube, un acumulonimbus. Entonces este la dibujaba roja. Aquí la dibujaba roja. O sea, aunque no estuviera la nube, la dibujaba roja. Entonces, ¿qué ha hecho el X-Plane 12? Que, como lo podemos ver, esto ya toma en referencia la nube. El radar funciona dinámicamente y literalmente detecta la nube. Que, como lo sé, básicamente por estos artifacts que se ven alrededor de lo verde. Esos son nubes bajitas. O sea, nubes poco densas. Esto es muy raro verlo en un simulador. Pero en la vida real no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se ve así? Porque literalmente está cogiendo el radar meteorológico la información de las nubes que se encuentra. Y no la información que le da el motor meteorológico en el mapa del motor meteorológico. Este efecto, este detalle, es muy inmersivo. Porque literalmente si aquí te encuentras una nube un poco alta, que aquí ya está amarillita. Ahí va a estar. Y no va a estar en otro sitio como si lo marca. Ese detalle me ha gustado. Bueno, aquí empezamos a ver un montón de transiciones que quiero ver. Ahí están. Bueno, la primera. Vemos que aquí está usando los terrenos antiguos. Las texturas del terreno vamos a hablar más tarde de eso. Pero bueno, aquí vemos el 330 despegando. Aquí vemos el aeropuerto. Vemos el autogen. Vemos los árboles. La verdad se ve bastante bien. Vemos el fondo. Vemos que hay como un mar. Se ve bastante bien en esta parte. Y aquí, bueno, aquí vemos mar, la costa. Los detalles, los shaders del avión, los reflejos. Es una pasada. Las nubes son una pasada. O sea, mira, eso es una pasada. Eso sí, están usando la malla de terreno default. Vamos a hablar de eso más tarde, ¿vale? Así que no os mováis. Y del anti-aleasing que está bastante bien. Lo cual están con alto rendimiento. Y va muy bien de FPS. Así que es una cosa que me encanta. Aquí vemos el sol. Vemos todo. De las nubes. Que la verdad, muy bonito. Muy bonito. Vemos aquí el detalle de las nubes sobre el terreno, ¿vale? Que la verdad está bastante, bastante bien logrado. Me gusta. Me gusta. Bueno, aquí ya empezamos a ver unos fallos. Pero esto ya creo que los estándar tienen que ir arreglando con el tiempo, ¿vale? Que, por ejemplo, aquí en los reflejos, ¿vale? Se mueven como a tironcitos. Bueno, eso es normal en el X-Plane 11. Pero aquí vemos que los reflejos no van a tirones. Van bien. Entonces supongo que es algo que ya están arreglando. Bueno, aquí vemos los detalles de la cabina. Muy bien. El avión desde arriba. Ojo. Han cambiado los contrails. Los han cambiado. Las chemtrails, perdón. Las han cambiado. Las han puesto más realistas. Y bueno, esto es impresionante ya. Esto es impresionante ya. Esta toma. Esa toma es impresionante. Aquí vemos, ¡guau! Bueno, esto ya es otra historia. Esto es un mundo, gente. Si Flight Simulator 2020 queríamos que iba a ser lo más top. Esto es igual. Pero los detalles son mucho mejores en X-Plane. Si lo comparamos con un Flight Simulator 2020 que tiene unos graficazos. Aquí está demostrando Laminas Research que el X-Plane de noche es Dios. O sea, mirar esos detalles de las luces del agua, ¿vale? Cómo refleja el detalle de las luces en el agua. Incluso todo. O sea, una pasada. Una pasada. Bueno, aquí ya nos empiezan a hablar de los sistemas que tiene, ¿vale? Que ICAM, Panels, Hydraulic Failure. Esto, los motores también se van a encender. Bueno, eso es normal, ¿vale? Esto, los sistemas no van a estar del todo mal. Ojo. Aquí nos está diciendo X-Plane que los sistemas de este avión van a ser bastante buenos a pesar de ser default. Hay que verlos. Después aquí vemos, la verdad, despegando el avión una pasada. O sea, los detalles de las luces. Mirar las luces reflejando en el avión. Y reflejando en el agua. O sea, esto es otro mundo. Y va muy bien de frames. Ojo. Va muy bien de frames. Va muy bien de FPS. Aquí un aterrizaje muy bonito. Ahí con la luz, ¿vale? Aquí vemos un poco las montañas cuadriculadas, ¿vale? Eso ya, esto lo están corrigiendo. Es un bug que tiene X-Plane 11 también. Que a veces con un toque de iluminación se ve cosas así extrañas. Pero eso ya lo están corrigiendo. Aquí también vemos que, ¡guau! Un montón de aviones. El anti-aliasing que está alto. Los arbolitos. La pista que, ¡ojo! Han cambiado las texturas de la pista en seco. Y la verdad está muy, muy logrado. Y bueno, esto es impresionante. Estas vistas son impresionantes. Lo veíamos. Y ojo, los árboles. Creo que lo he reiniciado. Soy tonto, sí. A ver, os decía. Aquí el aterrizaje. Y en la toma siguiente, esta toma. O sea, los árboles. El detalle nuevo de los árboles. La nueva atmósfera de X-Plane. Los nuevos reflejos. Con las nuevas jet waves. Los nuevos shaders. Que vienen ahí con el agua ahí mojado. O sea, esto. Esto es una pasada. Aquí vemos ya un poco más de los sistemas. No va a funcionar el sistema del... Creo que era CDU, si no mal no recuerdo. Que es el sistema con el que se habla. El data link. Hay cars y PRLC. ¿Vale? Esto. Y también aquí tenemos los... Los MCDUs. Que van a ser funcionales también. Pero... El FMC default del X-Plane. Que utiliza CRJ. Va a estar incluido aquí. Lo cual. Estamos esperando. A que un tal Cibo. Ojalá esté viendo este video. Que un tal Cibo. Por favor. Coja el avión. Y se ponga manos a la obra. Que nos haría. La verdad. Muy felices. Mirad lo que os digo chicos. O sea. Como detecta las nubes. Aquí vemos solo nubes rojitas. Amarillitas. Aquí un poco menos. Claro. Porque hay menos rango. Pero aquí ya empieza a detectarlas. Lo cual. Están confirmadas las formaciones de nubes en este simulador. Igual ya hemos visto fotos que ya están confirmadas. Así que están súper bien. Y bueno. Aquí ya empieza a terminar el... Bueno. Los Sky Colors son una pasada. Aquí ya empieza a terminar el... El trailer. Estas tomas son impresionantes. Y esto. Nada que comentar de la noche. Sin comentarios. La noche... Sabemos que es magnífica. La mejor noche que hemos visto en un simulador. Y X-Plane 12. Coming soon. Así que gente. Se viene algo muy muy bueno. Bueno chicos. Y seguimos aquí con el X-Plane 12. Ahora ya con lo que habíamos dicho. Con las otras tres partes. Vale. X-Plane 12. Los requisitos de sistema. Vale. Lo que os he dicho. Le han puesto ganas. Le han puesto incluso mucho performance. Estos son los mínimos requisitos. Vale. CPU. Intel Core i3, i5, i7 o i9. Con cuatro o más cores. Vale. O AMD Ryzen 3, 5, 7 o 9. Tarjeta. O sea. Memoria de 8 GB de RAM. Y mientras tengas una tarjeta. Y mientras tengas una tarjeta de video. Que sea compatible con DirectX 11. O con 2 GB de VRAM. Con más de dos. Pues ya estás. Ya puedes volar en el X-Plane 12. Sin ningún problema. Pero ojo. Si tu sistema. Es esto. Medio decente. Van a traer una demo primero. Que el X-Plane 12. Vamos a poder descargar una demo del X-Plane 12. Para ver si. Tu. Ordenador. Puede. Vale. Esto. Soportar el X-Plane 12. Para ver. Si te lo puedes comprar o no. Para que no gastes el dinero. Obviamente. La demo es totalmente gratuita. Y lo hicieron. Con el X-Plane 10. Y con el X-Plane 11. Y aquí ya viene lo recomendado. Lo recomendado. Intel Core i5-8600K. O Ryzen 5-3500. O mejor. Así que. Estos son los requisitos de la CPU. De memoria. Entre 16 y 24 GB de RAM. O más. Es lo idóneo. Yo tengo 16. Así que. Voy bien. Eso sí. Voy muy justo. Aunque quiero ponerle un poquito más. Y tarjeta de video. O sea. La tarjeta gráfica. DirectX 12. En lo posible. Es muchísimo mejor. Que una DirectX 11. Y con al menos 4 GB de VRAM. Ya harías. Super fenomenal. Eso sí. Aquí nos ponen las marcas. Hay mínimas. Que por ejemplo. Tiene que ser una 1070 o mejor. Y similar con AMD. La verdad no sé mucho de tarjetas gráficas de AMD. Pero bueno. Tarjeta base. Para poder volar el X-Plane 12. GTX 1070 o mejor. De ahí ya podéis haceros una idea de cómo va a ir vuestro simulador. Con los componentes que tenéis. Y aquí vemos estos Super Video Cards. Esto la verdad. NVIDIA GeForce 900 o Newer. Estas son las versiones de los drivers y de las tarjetas gráficas. Aquí también las de la AMD. Las de la AMD Radeon. Que son RX 500. Son más nuevas. Y con los drivers de 21.1.2 o mejor. En caso de NVIDIA 470. Vale. Eso la verdad ya depende de cada uno. Que tarjeta gráfica tengáis. Que esto lo más seguro es que lo cumplamos. Y esto. Sistema operativo. Bueno. Esto va a ser compatible para Mac. Windows y Linux. En Mac te piden que sea OS X 10.15 o mejor. O más nuevo. Perdón. De Windows va a ser Windows 10 o Windows 11 64-bit. Esto nunca cambia. Vale. Y esto Linux. Y empieza a ser un poco más confuso. Yo no uso Linux gente. Así que no os puedo explicar mucho de Linux. Vale. Así que estas son las recomendaciones. Esto. Las recomendaciones de PC. Vamos a pasar ahora a las novedades confirmadas. No enseñadas. Vale. Y es que esto. Para la gente que no lo sepa. Hay un montón de foros de X-Plane. Bueno. Hay un foro de X-Plane. Y dentro de ese foro publican un montón de cosas de X-Plane. Y hay un montón de cosas que han informado ahí. Que no han informado a la gente. Y por ejemplo. Las texturas de terreno. Las texturas de terreno. Hay muchísima gente. Que dice que el X-Plane 11 va a ser las mismas texturas de terreno del X-Plane 12. O viceversa. O sea que van a ser las mismas texturas. Y eso es totalmente falso. X-Plane está trabajando actualmente en mejorar las texturas del suelo, del aeropuerto, de las ciudades y de los pueblos. Y de la montaña. ¿Sabes? Todo lo que tenga que ver con textura de terreno lo están mejorando. Entonces no sabemos todavía cómo van a ser las texturas de terreno. Y no han aparecido en el trailer. Porque son las mismas del X-Plane 11 y X-Plane 10. Así que no enseñado. Pero sí confirmado las texturas de terreno. Otra cosa que... Hablando de las texturas de terreno. Mucha gente está pidiendo que el X-Plane 12 tenga fotos reales. Esto... Austin Meyer dijo que no le parecía bien que hubiese texto... Esto fotos reales en el X-Plane. Pero no lo ha negado en ningún momento. Ha dicho que no le gustaría porque se ve muy falso. Y va a ser muy complicado. Y se ve muy real a veces en algunos momentos. Entonces... Le ha dicho que no le gusta pero no lo ha negado. Y al parecer la presión mediática le está obligando a poner fotos reales. Pero eso es algo que no ha estado confirmado. Y que nadie sabe si lo va a hacer o no. La verdad sería un puntazo que hiciera. Esto... Las texturas de fotos reales. Da igual si sean de Bing Maps o de Google Earth. Pero sería un puntazo que lo hiciera. Pero aparte de eso sabemos que ya las texturas default de terreno están siendo mejoradas. Otra cosa que no han enseñado en el tráiler y que sí está confirmada es la... La 3D Grass. Esto la hierba 3D. Si no lo digo en inglés no me acuerdo como se dice en español. Bueno la hierba 3D es básicamente que va a haber esto alrededor de los aeropuertos. La hierba 3D. Que se va a poder ver sin necesidad de tener un escenario para que se vea esa hierba 3D. Así que eso también es un puntazo. Otra cosa que han confirmado y es esto... La mejora de los visuales. Que ya os he enseñado que los visuales entre las capas de nubes y eso fallan. Y que esos detalles de partículas y de... Y de shooters que tiraba algunos reflejos que aún tenían fallo. Pues bueno eso lo están mejorando. Están en fase de... Están en fase de... De... ¿Cómo decirlo? De mejoras visuales. Y mejoras gráficas. Y también tienen que pasar por una fase de performance. Y mira que el performance al parecer en este video se ha visto muy bien. Así que me alegro por ellos. Y espero que sea un simulador bastante bien optimizado. Y que no tenga... Ojo que no tenga crases. O sea que sea bastante estable. Bueno ahora pasamos a los aviones compatibles confirmados. Vale y es que esto... Mucha gente... Bueno aviones y addons compatibles y escenarios. Mucha gente a lo largo del año pasado y de este año se han preguntado. Que yo me he gastado tanto dinero en este avión. Para que ahora en YXP12 no sea compatible. No lo pueda usar. Vale. No os preocupéis. Todos los escenarios de X-Plane 11 van a ser compatibles con X-Plane 12. Todos sin excepción. Y ahora si viene aquí la cuestión de los plugins que no son aviones. Por ejemplo Fly with Lua, X-Enviro. Esto el... Esto el... Esto los motores meteorológicos. El Weather Engines. Que por ejemplo puede ser X-Enviro. X-Ambions Pro. O puede ser el Active Sky. Que lo tiene mucha gente. El Enhance Sky Cloudscape. Bueno. Deciros que todos estos addons. No van a ser... La versión del X-Plane 11 no va a ser compatible con la versión del X-Plane 12. Pero los desarrolladores. Si van a desarrollar estos addons. Lo cual no tengáis esto ningún problema. Da igual que tengas X-Ambions Pro. Sky Max. Esto Active Sky. Van a ser compatibles con el X-Plane 12. Si van a ser compatibles. Traffic Global. Va a ser compatible también. X-Enviro. X-Ambions. Lo ya mencionado. Enhance Sky. Sky Caps. También van a ser compatibles. Aunque el desarrollador ha dicho que no van a hacer falta. Porque básicamente son las mismas. Son muy parecidas las nubes del X-Plane 12 y el Enhance Sky Caps. Entonces no va a ser necesario. O tanto un motor meteorológico. O un cambio a nubes. Debido a que ya en el X-Plane 12 lo trae todo por defecto. Así que esos plugins no serán de mucha falta. Y plugins otros como el Weather Pitchback van a ser compatibles. Algunos plugins de Ground también van a ser compatibles. Y también va a ser compatible el Freeway Lua. Y ahora sí. Hablando de aviones. De aviones para el X-Plane 12. Están todos confirmados. Todos los aviones de X-Plane 11 van a funcionar en el X-Plane 12. Porque obviamente los desarrolladores se van a poner manos a la obra. Y van a desarrollar los aviones. Y los van a poner en el X-Plane 12. Eso no cabe duda. Esto. Pero ya confirmados. Está Tolis, Fly Factor, FlyJSIM. Todos los aviones que pertenecen a X-Aviation. Todos estos aviones importantes ya están confirmados. Sin e-bills también está confirmado. Lo que sí no está confirmado. Es que sí tienes que pagar algún extra. Por pasarlo a otro simulador. Por ejemplo. El 320 de Fly Factor. Si lo tienes va a ser compatible. Si va a ser compatible con el X-Plane 12. Pero no se sabe si tienes que pagar algún precio. Por lo que sea. Por el trabajo que ha tenido que hacer la empresa. A pasarlo al X-Plane 12. Entonces. Por ejemplo. Tolis ha confirmado. Que el 319 y 321 van a tener un coste adicional. Para pasarlo al X-Plane 12. Pero no lo va a tener el Airbus 340. Y así con todas. Excepto en algunos aviones. Que utilizan el Sals 2. Que el Sals 2 es una aplicación de. Que es una aplicación de. De. Es una aplicación que ayuda al avión. A no ser. Esto por alguna forma de decirlo. Pirateado. O sea. Es básicamente protección al avión. Y también en algunos sistemas. También ayuda al Sals. Aunque. Esto. El Sals 2. Tolis lo utiliza. Y Tolis ya tiene los aviones. Puestos para el X-Plane 12. Lo cual. No se ha confirmado. Que los aviones estos. Que utilizan Sals 2. Que vayan a ser compatibles. Vayan a ser compatibles con el X-Plane 12. Por el tema del Sals 2. Porque no se sabe si Sals 2 va a ser compatible con X-Plane 12. Pero todo apunta a que si va a ser compatible. Y así que. Todos los aviones básicamente van a ser compatibles con el X-Plane 12. Lo que hay que esperar. Es que si el desarrollador. Esto. Vaya a poner un pago extra. Por pasarlos. Esa es la cosa. Esto. A medida que vaya pasando el tiempo. Ya los desarrolladores van a. Van a. Van a informarlo. Pero ya estoy. Ya os lo he dicho. Lo que es. Lo que es Hot Start. Tolis. Fly Factor. Están 100% confirmados. Y Nibir's Fly Asin. También está 100% confirmado. Pero bueno. Toca esperar. Toca esperar. Y bueno. Y entramos ahora sí. Esto. Con los próximos y recientes estrenos del 2022. Recordemos que X-Plane. Ha empezado muy fuerte este año. Finalizado muy fuerte. Y ha empezado muy fuerte. Así que pues nada. Los próximos estrenos que se esperan en este año 2022. Son el Boeing 777 V2 de Fly Factor. El Boeing 787 de Fly Factor. El MD-11 de Rotate. El Inibir's Airbus 380. Y hasta ahí que recuerde. Son los aviones que la gente más tiene esperados. Y que pueden llegar este año. Y lo más seguro es que van allá a llegar. Pero no se sabe todavía fechas. Entonces son aviones de muy alto nivel. Que esperamos este año. Así que la verdad. En el tema de aviones de X-Plane. Este año está. Muy cargadito. Y hay un montón más. Créedme que hay un montón más. Aparte de eso. Solo que son muchos por nombrar. Y son muchas compañías. Que ya están haciendo ese avión. Pero que todavía no. Ni siquiera han anunciado que están haciendo un avión. Entonces. Toca esperar a ver. Pero. Ya os digo eso. Es que seguros. El Boeing 777. El 787. El MD-11. Y el Inibir's Airbus 380. Son aviones que. Se esperan este año. Otros plugins así importantes. Que se esperan en este año. Es el X-Ambience Pro. Que se tiene que. Ese. Ese. Justamente. Ese. Ese plugin. Tiene que salir este año. Sí o sí. El X-Enviro 1.17. También tiene que salir. Sí o sí. Porque están trabajando. Desde el año pasado. Y ya están. Muy avanzados. Y también viene otro plugin. Que la verdad. Es bastante interesante. Que se llama. Safe Flight. De parte de los desarrolladores. De Flygism. Que esto. Este plugin. Básicamente. Es. Hacer un cabina compartida. Pero. Lo mejor de esto. De aparte de hacer cabina compartida. Es que van a ser servidores. Entonces. ¿Qué pasa? Tú estás volando con tu. Vas a volar con tu amigo. Desde. No sé. Desde Barcelona. Madrid. Te conectas. Vosotros. Todos. Y os los pilotos. Y abrís un servidor. Y en ese servidor. Puede entrar cualquier persona. Que tenga los addons. Que tú tienes. Obviamente. El X-Plane. Tiene que ser. Y. Tiene que tener los mismos aviones. Esto. Se van a poder meter. A tu avión. O sea. Pueden ir de pasajeros. Y pueden ver. Que están haciendo. O sea. Para hacer un vuelo así. Tipo en grupo. Que no sé. Voy a volar el avión. Con un amigo. Y los que quieran ir. Se pueden ir de pasajeros. Se puede hacer. La verdad. Es una pasada. Y bueno. Y los recientes estrenos. De este año. Y del año pasado. Finales. Ha sido los Inibils. A300. El STI. El A310. Que han sufrido. Grandes actualizaciones. Y que ahora. Están. Mejor. Que nunca. Sobre todo. El A300. V2. Que es. Una pasada de avión. Literalmente. Lo recomiendo volar. Uno de los mejores aviones. Que he visto. Para. X-Plane. En el momento. Otro gran estreno. Fue el DAS 8Q-400. De X-Plane. Que ya lo voy a traer. Dentro de poco al canal. Que la verdad. Es un avionazo. Y ha ganado. El premio. El mejor. Adon del año. Y con. Y con ganas. Lo ha ganado. Y es que es verdad. O sea. Se lo merece. Por todo lo alto. Es literalmente. 100% funcional. Ese avión. Excepto. Por tres sistemas. Que esos tres sistemas. Van a estar implementados. En el X-Plane 12. Ya que el X-Plane 11. Tiene algunos. Sistemas. Algunas cosas. Algunas limitaciones. Entonces. El Q4-X-Plane. El DAS 8Q-400. De FlyJSIM. Ha sido. De los mejor. El mejor avión. Del 2021. En la simulación aérea. Y después. Empezamos el año. Con una gran noticia. Y es que. Level Up. Nos regaló. Su Airbus. Su Boeing 737. Next Generation. En todas sus versiones. Todas sus versiones. Y gratis. O sea. Level Up. La sacó del estadio. Y la verdad. Son los mejores 737. Que he probado. No tiene pérdidas. Esos 737. Son gratis. Así que. Si tienes el X-Plane. Esto es un must-have. Esto debes tenerlo. Sí o sí. Así que. Pues Level Up 737. Una pasada de avión. Lo recomiendo. Yo ya tengo un. Un video con el 737 Level Up. Así que. Si quieres verlo. Puedes verlo aquí. En mi mismo canal. Bueno. Y el último lanzamiento. Es muy especial. Porque. Si he dicho. Que el DAS-8Q400. Es el mejor avión. Que ha sacado. Para X-Plane. El año pasado. Bueno. El. El Hotstar Challenger. 650. Es. Tres veces mejor. Es. El mejor avión. Actualmente. Es el mejor avión. Que hay para la simulación. Aérea. En general. No solo contando. X-Plane. Contando con todos los simuladores. Es el avión. Mejor simulado. Y más inmersivo. Que hay actualmente. La verdad. Es. Es una pasada. Este avión. No tengo palabras. Para describir. Lo que es. Porque es. Una máquina. Es. Impresionante. El detalle. Que le han puesto. Lo profundo. Que son los sistemas. Y lo bien que trabaja. Merece ser. Un claro ganador. Este año. Como el mejor avión. Del año. Y lo más seguro. Vaya a serlo. Así que. Hotstar Challenger 650. Ya está disponible. Lo puedes comprar. Por 140 pavos. Perdón. 115 pavos. Yo ya lo tengo. Acabo de aprender a volarlo. Lo vamos a traer al canal. Si lo vamos a traer. Y ya veréis. Que avionazo. Que es. Así que. Nada. Gente. Eso básicamente. Ha sido. X-Plane 12. A finales de este. Del 2021. Y principios de 2022. Y todo lo que viene. Así que. Bueno. Gente. Se viene. Un buen año. Para X-Plane. Y para la simulación. Ahí en general. También. Así que. Bueno. Espero que os haya gustado. El video. De hoy. Like si es así. Suscribíos para más. Y yo me despido hasta aquí. Buenas noches gente.